¿Se hablará con Ramos? ¿Usted cree que le podría convencer sobre el proceso? Lo intentaría, lo intentaría. ¿Y le entendería? Yo creo que como es un cachondo, acabaría entendiéndolo. Se preguntan dos cachondos y... Yo creo que sí, que seguro, que además se le ve, que es una persona positiva, dinámica, optimista, divertida, y estoy seguro que lo podríamos convencer entre Piqué y yo, seguro. Al menos lo intentaríamos, lo quiero decir seguro, pero no hasta el punto que viniera a votar sí, pero bueno, en cualquier caso... Sería brutal. En cualquier caso que lo entendiera y que yo creo que ya lo entiende y a su manera lo respeta.